Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las camisetas de la AC Milan 2020-2021. Ponme en comentarios cuáles de todas las camisetas que vamos a ver, local, visitante, alternativa, las 3 de portero, es tu favorita y así sin más, empezamos. Y comenzamos hablando, como no, de la primera equipación, una camiseta que ya hablamos de ella en este vídeo que te dejo por aquí, donde la analizamos y es una camiseta que ha hecho Puma, bastante clásica en cuanto al tamaño de los bastones, en cuanto al template, pero sí que destaca por ese patrón que le meten que es como el suelo de la galería Víctor Manuel II de Saboya, creo que es. El caso es que mola un montón la camiseta, por eso yo también le hice la review, aunque no es mía, no me gustaba tanto como para comprármela y las cosas que no me gustan es que, es lo que os digo, el template me parece bastante básico, creo que Puma y Nova, bueno y Nova, al final esto lo hemos visto en Palmeiras, lo hemos visto en Italia y en algún otro equipo, pero a lo que voy es que sí que hace un diseño exclusivo para el conjunto de Milán, pero a mí no me tendría a convencer, lo que digo, los bastones no me tendrían a llamar la atención, pese a que tienen ese diseño exclusivo se me queda una camiseta bastante básica, es verdad que sí que me gusta bastante que la publicidad cambie, que sea Emirates Flaveter, de hecho la metí creo que en las mejores publicidades de la serie A, os dejo por aquí un vídeo que hice, y la verdad es que como os digo, esta camiseta, no sé, es que no sabría ni qué nada ponerle, creo que le pondría un 7, porque me parece guay en cuanto a diseño, en cuanto a tal, pero en cuanto a template se me queda un poco simple, vemos las mangas en negro que no están mal, pero las pettinas no se juegan con ellas, el cuello ese a mí no me gusta absolutamente nada, entonces bueno, pues sinceramente esta camiseta es mucho más básica, mucho más simple, pero me gusta más que esta, que sí que tiene mucha más innovación con el tema del patrón, pero no sé, igual es porque esta camiseta de por sí la tengo cruzada, decidme vosotros en comentarios qué pensáis, pero a mí no me tendría que convencer. Vamos a la segunda camiseta, y de hecho esta camiseta no me gusta absolutamente nada, la metí en las camisetas más feas de la serie A, no me gusta, no me gusta, el blanco es un color que como principal se me queda a veces soso, el rojo no me gusta, entonces la combinación rojo y blanco no me convence, pero sobre todo en este caso es el patrón que hace Puma, que creo que se basa en la arquitectura del Museo de las Culturas, que creo que está por Italia, estará por Milán evidentemente, yo no lo he visto, no lo he visto, vale, no lo he visto. El caso es que bueno, la camiseta, les digo, no me gusta mucho el color principal, el patrón tampoco, y luego es que el cuello tampoco de nuevo me gusta mucho, es verdad que la tirada en rojo no le queda del todo mal, las mangas en blanco de nuevo no tienen ningún detalle, ni las pettinas tampoco estaban aprovechadas, luego es verdad que sí que me gusta mucho como resalta tanto el Puma como la publicidad, pero no queremos que resalte al final la publicidad de una camiseta, supongo que Flameritz sí, pero el resto no, y no sé, como que no me gusta mucho ni el color, ni el color secundario, ni el patrón, lo único que me gusta un poco más es que el negro sí que llama la atención, pero en este caso casi que es negativo, y por eso yo voy a esta camiseta del Milán personalmente, esto ya sabéis que es opinión personal, le voy a poner solo un 4, pero vosotros ponedme en comentarios si le pondréis más. Vamos ahora con la tercera equipación, una equipación que no está nada mal, que también la vimos en este vídeo, donde vimos todas las camisetas de la Serie A, así que ya hablamos de las del Milán, no está mal, pero es que a mí este tono de azul, es que parece que le tengo asco al Milán y no le tengo asco ni muchísimo menos, como digo, esta camiseta me encanta, tengo alguna que otra y me gusta el equipo, pero no me gusta ese tono de así como azul verdoso, es verdad que este patrón sí que me gusta más, hace un degradado como al final que no queda del todo mal, las pettinas y el cuello sí que están más aprovechadas, con un color un poco más oscuro, sobre todo el cuello se me gusta más, que es un cuello que ya vimos por ejemplo en la camiseta del Valencia, que os dejo por aquí, y ese tipo de cuello a mí sí que me gusta más que el de la primera o la segunda, y en este caso lo único que no me tenía que convencer es el color, o sea, ese color así como azul verdoso no me convence, el escudo del Milán mola un montón porque contrasta perfectamente con ese color y llama bastante la atención, cosa que es bastante positiva, y luego es verdad que la publicidad y el Puma también quedan muy bien en blanco, o sea, al final sí que me gusta el contraste que se hace, me gusta este contraste más que la segunda equipación, por ejemplo, pero de nuevo el color no me convence, así que esta camiseta la metemos entre el 4 de la segunda y el 7 de la primera, del todo mal, así que en este caso hemos hablado de la tercera equipación, y ahora vamos ya con la de los porteros, bueno, en la de los porteros tampoco nos vamos a extender muchísimo, aunque el Milán tiene tres equipaciones, porque son todas con el mismo patrón y lo único que cambia es el color, y ya bueno, pues estamos viendo esta equipación en amarillo, así como dorado, y es la primera de la que vamos a hablar, y a la que vamos a analizar un poquito más, vemos un template como de hexágonos, ¿no?, a lo largo de la camiseta, creo que son hexágonos, como con pequeños degradados, ¿no?, líneas un poquito más oscuras, que luego va bajando, a mí personalmente es un template que no me tendría que convencer, pero bueno, es verdad que he puesto en un único jugador, en lugar de 10, pues es mejor, a mí siempre me gusta que las equipaciones de portero sean de colores así chillones, cantosos, que llamen mucho la atención, y por eso creo que en este caso el amarillo queda muy bien, a las de portero no les voy a poner nota, pero creo que la amarilla es la que más me gusta, y bueno, este template creo que lo vemos en todos los equipos de Puma, no sé si el City también, porque el City al ser un poco más top igual no, pero me suena que la Valencia también viste este template de los porteros, y nada, bueno, hemos visto la primera, vemos ahora la segunda, a ver, no sé si es primera, segunda y tercera, sino que la irán cambiando en función del rival, en este caso vemos un color así un poquito más azul clarito, también chillón, ¿no?, que llama la atención, me gusta bastante, aunque como digo, me gusta más la amarilla, y bueno, pues en este caso sí que queda peor la publicidad y el Puma, porque en negro pues queda peor, igual en blanco hubiese quedado mejor o, no sé, es que otro color que destaque sobre el azul era complicado, pero bueno, me gusta más la amarilla, y la última que vemos es la más sobria, la más, es que tampoco diría elegante, porque vemos por ahí el gris y a mí no me tendría que parecer elegante, pero esta es como la más clásica, y es la equipación negro, en este caso sí que queda genial, el Puma, el Emirates Flaveter, quedan muy muy bien, porque el blanco y el negro contrastan a la perfección, y el escudo del Milan también queda muy bien sobre el negro, la primera equipación lo hemos visto, que la primera equipación sobre todo tenía negro y quedaba muy muy bien, entonces bueno, pues estas son las tres equipaciones de portero, y ya hemos visto en total las seis equipaciones que tiene el Milan, creo que no ha sacado ninguna edición especial este año, pero bueno, si por lo que sea me he dejado algo, ya sabes que me lo puedes poner en los comentarios, al igual que tu opinión sobre estas camisetas del Milan. Y si ha llegado hasta aquí es importante que dejes un like, que te suscribas al canal, y si no lo has visto aquí te voy a dejar las camisetas del Inter de Milan, que están muy muy bien, y la verdad es que bueno, pues ese enfrentamiento contra el Milan, cuál crees que tiene mejores camisetas, cuál es peor, pues me lo puedes dejar en ese vídeo, como digo, también es importante que me sigas en mi Instagram, y nada, a ver si te puedes suscribir y darle mucha caña al canal, que empezamos nuevo año, nueva energía, y hay que estar a tope, así que nada, muchas gracias por pasarte, y mañana te veo en un nuevo vídeo. Adiós.